Advertencia. Esta historia está conectada con, hombres lobo, una historia de 4 amigos. Si no has escuchado aún la historia podrás encontrarla en mi canal. Disfruten el vídeo. Mi amigo el Wetlion. Capítulo 2. Al salir de mi casa tenía muchas preguntas y ellos también las tenían por lo que me decidí a llevarlos a algún lugar apartado de la ciudad, más específicamente a un bosque cercano y que no era muy transitado. Llegamos al bosque y decidí que ellos empezarán la conversación con sus preguntas, y solo escuché el silencio, ninguno sabía cómo empezar esta conversación por lo que decidí hablar. Soy un hombre león, por parte de padre, nací con este don y me ha costado mucho soportarlo, los chicos solo me miraban con curiosidad, miedo y con algo de pena por lo que he pasado. Luego de haberles explicado sobre cómo me enteré de esto, decidí contarles acerca del hombre lobo que había estado infectando a muchos chicos y chicas de nuestras edades, ellos me miraron con miedo por las palabras que salían de mi boca y solo les dije que se mantuvieran en contacto conmigo en caso de algo. Luego de esa extraña pero a la vez aliviadora conversación cada uno se dirigió a su hogar, al estar de camino a mi hogar ya era algo tarde por lo que estaba con todos mis sentidos al 100%, todo marchaba bien hasta que sentí un olor raro, era como el de carne podrida y aperro mojado, pero había un olor extraño que se me hacía familiar, ya estaba a unos metros de la puerta de mi casa cuando uno de los vecinos me saludó sacándome un pequeño susto. Le devolví el saludo y noté que el olor ya se había ido, entré a mi casa, saludé a mi madre que estaba en su habitación mirando una película, me preguntó cómo estuvo la película y yo solo le contesté que decidimos ir a caminar un rato luego de decirle eso me dirigí a mi habitación a preparar las cosas para el último día de clases, terminé de preparar todo y me dispuse a dormir ya que había sido un largo y agotador día. Pasó la noche y hizo aparición el sol en el cielo y me arreglé para ir a mi colegio, llegué a la puerta de entrada y me tope con mis amigos, los saludé como de costumbre y entramos, al llegar el profesor comenzamos a decidir a dónde ir para nuestro paseo de curso, los votos ganaron 18 a 6 a favor de ir a la Patagonia. Luego de ponernos de acuerdo con las cosas que haríamos decidimos que durante la próxima semana se realizaría el viaje y que estaríamos alrededor de dos semanas allá. Consiguieron un bus que nos llevaría hasta nuestro destino y decidimos ir sin nuestros padres para demostrarles que ya éramos lo suficientemente grandes para valernos por nuestra cuenta, pasó la semana y llegó el tan esperado día, me despedí de mi mamá y me dirigí hacia el colegio en el que me encontré con mis compañeros y amigos. El profesor pasó la lista y uno a uno entramos al bus, pasadas unas 4 horas de viaje yo comencé con unos extraños síntomas, tocia sangre pero era muy extraño, entré al baño del bus para poder lavarme un poco, el profesor algo preocupado por mi estado estaba del otro lado de la puerta. Cuando me miré el espejo note que mis ojos habían cambiado de color a un amarillo como la miel y junto a eso me estaban saliendo los colmillos y las garras, no entendía el por qué de esto y quería llamar a mi padre pero si lo hacía corría el riesgo de que mis compañeros escuchen lo que soy realmente, me decidí a salir del baño con la mirada baja y con las manos en los bolsillos, me senté en mi asiento mientras sentía las miradas de todos y cada uno en el bus pero solo trate de dormir y me cubrí por completo con un polerón. Pasada la noche llegamos a la gran cabaña que habían rentado para pasar nuestras mini vacaciones, bajamos nuestras cosas y nos acomodamos en nuestras habitaciones, ese día me quedé acostado sin hacer nada pero al menos ese extraño malestar ya se había ido, estaba leyendo un libro que encontré en mi habitación cuando el profesor entró a mi habitación, disculpa varían, los chicos y yo iremos a dar una caminata por el bosque y aprovechar un poco la noche, ¿quieres venir? No gracias. Profesor Eric.